Música Noticiero TV Calle, nos encontramos en la Plaza Bolívar de la ciudad de Barinas y vamos a conversar con doña Mamá Chalbó, una mujer dirigente social, concejal de la revolución bolivariana pero dejemos que sea ella que nos informe sobre sus actividades y ese llamado que le hace al pueblo Música 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 pero Dios nos está ayudando, en todo el mundo de nuestra tierra, hay que tener mucha fe, con nuestros gobernantes y con Dios, con el otro que es el responsable que no puede, es el responsable para todos los gobernadores, pero a pesar de mi coherencia, de los sintomas de los gobernadores, me siento inmensamente, sinceramente, porque la verdad es que estamos nadando en el oro, no, 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 es verdad que esta gente tiene a las personas que no entienden a la cliente, no eres sometidos con el encarcelero, si hay que comprar una mala ley, se pusieron los gobernadores, si es lo que le dan la gana, tienen que hacer con el gobierno, podemos permitir eso, la cual le da la gana, entonces hay que permitir a esa nueva reinancia, a la que le dé la gana, si no, hay los precios de la gana, a el pueblo robando el pueblo, el pueblo de este plan, no puede ser, Hay que poner mano dura, mano dura. ¿Puedes aplicar como una dictadura? Cuando sea una democracia en la que no puede haber. Bien, pero vamos a ponerlo, vamos a aplicar. Si aquí es alguna dictadura, vamos a enseñar. Vamos a aplicar, vamos a aplicar. Vamos a aplicar a la que no es posible que forma todo. Si no, no hayan imprevido, no se le das completamente nada en 24 horas de salvo. Y cada toda la mercancía que nos va a pagar para aumentarle más. No es posible eso, eso es el comer en la que hay dictadura. Supuestamente no lo sé yo. No es como la disposición. ¿Entienden? No, eso hay que sacarle, buscarle esa depósito y quitarle todo. Y repartir eso al pueblo, barato. No es regalarlo, pero sí darlo al precio económico que tiene. ¿Entienden? No hay que estar regalando a la propia foto. ¿Ven? ¿Entienden? Pero hay gente que sí necesita la legalidad, porque la mayoría quiere comprar y acaparar para reventer, para reventer, para reventer, para reventer, para reventer, para reventer. Porque hay gente que no construye eso, para luchar de todo, de las mercancías, de los negocios, de los pequeños, de los pequeños. Ah, y no llevarlos a los carros para vender una medicina en la cara, pero meten en una sala en la policía, con televisión, con cámaras, con... ¿Qué es eso? Yo tengo que meterlo en un rincón, un barco duro. Es eso, porque cuando salga de ahí, ve que no juega, estamos entrando en la medicina, que la no pide nada. Ah, con gracias, mamá. O sea, no solamente una piscina, porque estoy bañando en la piscina. Ah, no hay que dar esos partidos para pagar un hombre sinvergüenza. Es que Castilla no sea pobre, no sea hombre. No puede ser. Es que tenemos que tener que tener que tener que tener que tener con el pueblo. La policía tiene que tener que tener que tener que tener. Es el pueblo, es el pueblo, no tenemos que defender. Nosotros no. Es el pueblo, es el pueblo. Nosotros un poquito mejor. No, no tenemos que tener que tener que tener que tener que tener. Y hay muchísima gente, mamá, que no quiere comprar algo, no quiere comprar algo, porque no le alcanza. Esto es lo que nos va a regresar a evitar más ahora que antes. Que a medida que el presidente vaya aumentando el trato, con la noche de agua y tan no veo eso no puede decir ni que es capaz de dar la palabra por Dios al sol no es que usted nos halla su cuerpo que como fúrica, que le da rabia que eso se hace su cuerpo, por favor por favor, les bendito, tengan conciencia tengan conciencia por eso que hay una muerte tiene que estar bien en la boca de Dios, que hay que lo que le tenemos que rendir cuenta hay que no coincidir con el pueblo con el pueblo, con el pueblo puede ser un problema de guerra, es por caridad su amo lo quiero mucho quiero mucho el gobierno se le ha hecho vista hasta más allá de el pueblo que se le ha hecho vista y no me gusta que se le ha hecho el gobierno uno así muchas gracias este fue el llamado de conciencia que hace Mamá Chalbó al pueblo de Venezuela especialmente al pueblo de Varinas para el noticiero TV Calle, le reportó el licenciado Edesio García Sosa en las cámaras el licenciado Pedro Lari por di que ya está y el licenciado Jerome le pagará el licenciado conciencia de un